¿Qué tal, amigas y amigos de Radio TV Croc? Un gusto que estén nuevamente con nosotros aquí, enturiciando con la Croc. Por supuesto, la verdad es que estoy de manteles largos, 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 porque tenemos una gran noticia. Lo que estuvimos esperando por mucho tiempo ya es un hecho, pero yo les voy a dejar a ellos que lo digan. Señor Tono Beaterra, un gusto. Nos traemos. Gracias, Edith. Muy buenos días a todos los compañeros y compañeras. La verdad que para nosotros es un honor que trae tan excelente noticia que va a dar nuestro compañero Isaias González Cuevas, pero nosotros vamos a ir abriendo ovecha porque muchas compañeras y compañeros ya están deseosos de recibir esta noticia. ¿Qué está pasando? Sí, ¿qué pasa? Les presentó Angélica y ella es... Pues tú preséntate, Angélica. Diles, diles... Yo la presento, yo la presento. ¡Tan, tan, tan! Con ustedes... No canto. Nuestra directora de la Escuela de Turismo Croc Ciudad de México, Angélica Figueroa. ¡Bravo! Así es. Ella es Angélica Figueroa, nada más y nada menos, la directora de la Escuela de Turismo de la Croc, por supuesto, aquí en la Ciudad de México, en nuestra casa, Don Celes 28. Ay, a ver, Angélica, yo sí te quiero preguntar. Dime. ¿Qué sientes? ¿Qué? Yo la veo de unos meses para acá, de un mes para acá, la verdad. De arriba para abajo y con los papeles, y estoy trabajando mucho de la mano con ella, y por supuesto con el señor Baltierra, haciendo esta difusión en medios de comunicación, y ya llegó el día de la primicia de decirles, pero Angélica a nivel personal, profesional, pues es un gran paquetote, Angie. Claro, así es. Platícanos. Bueno, para mí es un gusto precisamente empezar con este gran proyecto, el cual lo que siempre he tratado de buscar es la parte de implementar, fortalecer las competencias de los trabajadores, y efectivamente este es un gran, excelente proyecto, porque va efectivamente destinado a ellos, en potencializar esta parte de la labor que hacen día a día, en cada empresa donde ellos van laburando, o a su vez también vamos a implementar esta parte de las certificaciones, no nada más es decir, yo sé hacer, sino mira, te demuestro. Papelito habla. Exactamente. Es correcto. Fíjate que todo va a quedar concentrado en Don Celes 28, que es la casa de Don Celes de los gastronómicos. La verdad que históricamente este lugar precioso, que desde 1909 tiene su creación, la verdad que va a ser esa gran escuela que va a estar concentrada en todas las áreas. Decía bien, Angélica, en el tema de certificación, lo que venimos haciendo a lo largo y ancho del país, ahí va a quedar ya el Senadep. Pero aquí lo importante es los diplomados que van a recibir, los compañeros y las compañeras, que de verdad buscan una oportunidad para profesionalizarse, y que es lo que siempre ha buscado y deseado nuestro líder nacional, el compañero Isabel González Cuevas, que me decía, dice, ahora sí, a ver, secretario de Capacitación, ¿estás contento? Le digo, no, estoy contentísimo, porque de verdad que mucha familia croquista de la Ciudad de México y área metropolitana, pues ya busca profesionalizarse. ¿Y qué más con una estructura real, una estructura de calidad? No nomás es una escuela X, no, va a ser la mejor escuela de turismo en la Ciudad de México. Totalmente. Ustedes ya conocen perfectamente al señor Antonio Valtierra, ha sido de los pioneros en esta programación de Radio TV, creo que a nivel nacional, con el programa de turismo. Este proyecto, yo llevo tres años colaborando con ellos, yo ya, pues me platicaban, decían, hoy es un hecho, es una realidad, ya estamos a unos meses, menos, de que sea, un mes y cachito, de que esto sea realidad, ya están haciendo sus planes de trabajo, sus planes de estudio que usted ya tenía, y obviamente conocen la trayectoria del señor Antonio Valtierra, la calidad humana que es, la perseverancia que tiene para, ¿dónde pone el ojo? Pone la bala. La literatura. Pero Angie, a mí me gustaría que nos compartieras un poquito de tu experiencia laboral y, pues, ¿por qué estás hoy en día como directora de esta escuela? Bien, pues, bueno, yo empecé con la parte turística, a través de lo que es el Hotel Camino Real, y, bueno, ahí empecé a conocer toda la parte del crecimiento o el desarrollo, el empoderamiento, que le debes dar precisamente a tus trabajadores para que puedan dar un buen servicio, ¿no? Entonces, es fundamental la actitud de servicio que ellos tienen que dar, la hospitalidad que le tienen que ver en dar, pues, a los clientes. Entonces, constantemente yo me iba enfocando precisamente a este fortalecimiento. Ellos, obviamente, me abrieron calurosamente las puertas y fantástico trabajar con ellos porque también ellos te van nutriendo, te van enseñando más cosas. Y, bueno, todo, obviamente, tiene que ir a la vanguardia. Constantemente estamos cambiando, estamos estandarizando. Que esto ya es obsoleto. Vámonos con lo nuevo. Entonces, ir haciendo vanguardia. Y son varios módulos lo que yo ya... Yo ya me voy a volver capacitada. Sí. Miren, es atención a comensales. Tienen lo de vinos. Tienen... Preparación de alimentos. Preparación de alimentos. Cursos de computación también de inglés. Inglés. Tan importante. Algo importante aquí, perdón, cabe mencionar que es un inglés completo, ¿no? No es un inglés segmentado. Vamos a empezar desde la parte básica, el intermedio, avanzado. Entonces, va a estar muy padre para que se vayan apuntando en las inscripciones. Claro que sí. Porque muchas veces vemos a gente con infinidad de experiencia en el ramo, en la hotelería, en la gastronomía. Y a veces, por falta del inglés, no nos dan esa oportunidad que necesitamos para dar un brinquito a nivel profesional. Y aquí en la Escuela de Turismo, creo que en la Ciudad de México, vamos a tener la oportunidad. No importa, señora, señor, cuántos años tenga usted. Nunca es tarde, se los digo en el programa de a las 10. O sea, nunca es tarde para alcanzar sus sueños. Y esta es una gran oportunidad. Y a un costo, la verdad, que se me hace muy económico, muy accesible. Y que de verdad... Es que no hay palabras. Fíjate que en nuestra Ciudad de México, nuestra querida Ciudad de México, llena metropolitana, la calidad de los servicios está bien. Está bien a nivel nacional, inclusive a nivel mundial. Tenemos unos perfiles excelentes. Queremos mejorar eso. Queremos ser el número uno en turismo. Y la Croc, don Ceres 28, somos parte importante. El trabajador, que es el que da la cara, el que da el servicio, el que refleja todo lo que trae para halagar al turista nacional e internacional. De verdad que tenemos que prepararlo más. Un arma es el inglés. Total. Pero las otras áreas son importantes. Fíjate, por ejemplo, hablábamos de servicio. El mesero, mesera, el cantinero, el barman. De verdad que nosotros somos muy inventivos, tenemos mucha calidad de inventar. Y tenemos grandes profesionales. Abonamos aquí. El plantel docente que vamos a tener, que se está escogiendo así, queremos lo mejor. Queremos lo mejor. Y para eso se está encargando a Angélica de escoger a la gente que va a estar dando esas cátedras, esos diplomados, esas clases, a lo largo ya de ya. Pero aquí es importante decirles que en las tardes va a haber talleres de alta especialidad. Hablamos de pastelería, de pastas, de catas de vino. Por ahí tenemos algunos amigos profesionales en las catas de vino y de calidad en el servicio que van a estar con nosotros en la tarde. Estamos esperando que nos regalen, bueno, cobrando, claro, que nos regalen ahí unos horarios. En las tardes, gente profesional como de la Escuela de Servir Bien, como del Politécnico, como de la Escuela Nahuac, pero dentro de los hoteles que hemos visitado, muchos hoteles, para que la estructura del hotel sea, del hotel escuela, de nosotros, sea lo mejor. Claro. Fuimos a Camino Real. A Aeropuerto. Al presidente. Hayat. Hayat. Al Hayat. Yo los vi. Camino. Sí, está americano. Está americana. Y hemos recibido desde algunos hoteles invitaciones, venga, para que vean acá. Pero yo creo que ahorita ya, como ya está la formación, ya está todo lo que está haciendo el ingeniero para que sea accesible el lugar, y las clases tengan un 100% de calidad, la escuela, eso sí va a quedar del uno. Así es. En todos los aspectos, a nivel de instalaciones, a nivel profesional, con los mejores profesores a nivel nacional y mundial, y también lo que hace falta nada más, eres tú. Tú que te inscribas, tú que estés interesado, en que estés en la hotelería, en la gastronomía, y quieras aún mejorar, y si no, pues involucrarte en esta maravillosa área que la Acroc, por supuesto, tiene años de experiencia y hoy en día se profesionaliza, se mejora día con día para ti y para tu familia, para tener mejor calidad de vida, un mayor ingreso, y es una aportación, es una inversión para tu futuro. Angélica, ¿cómo se pueden inscribir? ¿qué necesitan las personas que nos están viendo que digan, yo quiero ser parte de esa escuela y de la primera generación? Ok, el correo es directora arroba escuelaturismo.mx y bueno, el teléfono celular aparecerá en pantalla. Perfecto, allá está apareciendo para mayor información, Inbox, por supuesto, es lo más rápido. Y por supuesto, con cada uno de los secretarios generales de la Unión, sección 3, 5, 6, 8, 9, todos los secretarios compañeros van a tener la información directa para que los compañeros que están trabajando ya, que están laborando y quieran o puedan acceder a mejor puesto, bueno, pues vengan a capacitarse, a certificarse y obviamente van a tener mejores beneficios para la familia. Aquí en TVCRO pueden preguntar, la verdad que esto va a ser un gran lanzamiento como lo merece el trabajador mexicano, el trabajador gastronómico, eso es lo que quiere mi líder, eso es lo que queremos todos los trabajadores gastronómicos que estamos en Don Ceres 28 en la CROC, por eso, insisto, yo estoy emocionado de tener gente, gente, este es un equipo, total, fíjense, toda la información, toda la divulgación, difusión que venimos haciendo es gracias a TVCROC. Muchas gracias. y este, la gente profesional que se está contratando es especial para esto, entonces, imagínense los docentes qué calidad van a tener, este, esperamos tener también compañeros de calidad que den un servicio de calidad, pero sobre todo de profesionalismo en nuestro ramo, para ser el número uno en el turismo nacional. y bueno, ya en la parte de los documentos, son documentos al alcance de nosotros, que son los personales, lo que es el acta de nacimiento, el INE, este, lo que es el, las certificaciones de estudio que tengan hasta ese momento, el CUR y comprobante de domicilio. Ahí está, la verdad es que está muy accesible, de todas maneras, ya les dimos toda la información, tienen un Facebook, actualmente es Escuela de Turismo CROC, CDMX, está apareciendo igual en pantalla. Y tenga la seguridad que por ejemplo, camaristas, barman, meseros, cocineros, los de computación, los de inglés, este, porque ahí van a terminar la primera secundaria también, y la prepa que ya también está preparando nuestra primera licenciada, está la bolsa de trabajo, van a entrar a empresas debidamente confirmadas que tienen todas las prestaciones de ley y que eso es lo que queremos para el trabajo mexicano. La verdad, yo, salto de gusto, la verdad es que todos, todos junto contigo, junto con tu familia, junto con toda esta familia que es la CROC, que somos una sola. Yo les agradezco muchísimo, de verdad nos felicito con todo el corazón y en lo que podamos ayudar y aportar con todo gusto. Para eso está este medio, te recuerdo, si tú tienes algún dato, alguna información, estamos totalmente abiertos a lo que tú necesites. Muchísimas gracias, señor Antonio. Gracias, gracias por todo el apoyo como siempre. Y ahí estamos a la orden. Claro que sí. Angélica, un placer. Igualmente, muchas gracias. Trabajando. Espero que nos veamos pronto de nuevo aquí. Totalmente que sí. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Yo soy Edith Díaz, estoy turisteando con la CROC, aquí en Radio TV CROC. Radio TV CROC presentó en Radio TV Gracias.